La Matracuda, programa virtual de la Fundación Casa de la Cultura José María Vivas Balcázar, Piendamotunía, Departamento del Cauca, Colombia. Año 3, Episodio 64, Enero 19 de 2022. Suscriba su WhatsApp. Únase a nuestra red La Matracuda, La Chosa. Contacto 319-473-0243. ¡Apóyenos! Soy María Clemencia Muñoz Vivas de Tunía. La imagen rural en la red. Lecturas escogidas. Jaime Sabines. Nacimiento, 1926. Tustla Gutiérrez, Chiapas, México. Fallecido en 1999. Ciudad de México, Distrito Federal. Tarumba, 1956. Fragmento. Ilustraciones Eugenio Fernández Granel. Nacido en España, La Coruña, 1912. Fallecido en Madrid, España, 2001. Ay, Tarumba, tú ya conoces el deseo. Te jala, te arrastra, te deshace. Zumbas como un panal. Te quiebras mil y mil veces. Dejas de ver mujer cuatro días porque te gusta desear. Te gusta quemarte y revivirte. Te gusta pasarles la lengua de tus ojos a todas. Tú, Tarumba. Naciste en la saliva. ¿Quién sabe en qué goma caliente naciste? Te castigaron en darte solo dos manos. Salado, Tarumba. Tienes la piel como una boca y no te cansas. No vas a sacar nada, aunque llores, aunque te quedes quieto, como un buen muchacho. Si alguien te dice que no es cierto, dile que venga. Que ponga sus manos sobre su estómago y jure. Que atestigüe la verdad de todo. Que mire la luz en el petróleo de la calle. Los automóviles inmóviles. La gente es pasando y pasando. Las cuatro puertas que dan al este. Las bicicletas sin nadie. Los ladrillos. La cala morosa. Las estanterías a tu espalda cayéndose. Las cañas en la cabeza de tu padre. El hijo que no tiene tu mujer. Y el dinero que entra con la boca llena de mierda. Dile que juré en nombre de Dios invicto. En el torneo de las democracias. Haber visto y oído. Porque ha de oír también el crimen de los gatos. Y un enorme reloj al que le dan cuerda pegado a tu oreja. ¿Qué putas puedo hacer con mi rodilla? Con mi pierna tan larga y flaca. Con mis brazos. Con mi lengua. Con mis flacos ojos. ¿Qué puedo hacer en este remolino de imbéciles de buena voluntad? ¿Qué puedo hacer con inteligentes podridos y con dulces niñas que no quieren hombre sino poesía? ¿Qué puedo hacer entre los poetas uniformados por la academia o por el comunismo? ¿Qué? ¿Entre vendedores o políticos o pastores de almas? ¿Qué putas puedo hacer, tarumba? Si no soy santo, ni héroe, ni bandido. Ni adorador del arte, ni boticario, ni rebelde. ¿Qué puedo hacer si puedo hacerlo todo y no tengo ganas sino de mirar y mirar? Texto Jaime Sabines Voz Sara Ramírez Villagorgona Candelaria Valle Producción La Matracuda Voces Presentación Sandra Córdoba María Clemencia Muñoz Producción y realización Luis Rojas Josué Emanuel Díaz Fanor Teram Telepromoción Comunitaria Claribel Hernández Vereda Bellavista Tunía Una producción de Tunía Teatro Publicaciones Virtuales 2022